Yo quiero decidir mi futuro, por eso estudia y trabajo. No solo las niñas lloran. Estoy triste. ¿O algo me duele? Pues yo también. Yo no me ando acostando con todas ni ando regando hijos. Yo también me cuido. ¿Qué tal? Con estas ideas sí avanzamos. Atentamente, las mujeres. Gracias.